Él como que ya bajó un poquito la cortina y ahora debe estar con ella. Juan Martín, a nosotros nos sorprende a toda nuestra generación, ¿no? Más allá de que tu viejo fue un grande, un capo cómico. Hablan del ser humano. Se ve que tu viejo fue un grande también como ser humano. Sí, la verdad, yo como uno de mis hermanos también seguimos un poco en el palo del guión y todo eso. Y siempre vivimos esa buena energía que tenía él con todo el mundo. En todos los canales, en todo... Lo quería todo el mundo. No tenía problemas con nadie y bueno, así como era con su laburo, era en casa. Así que bueno. ¿Cuál es lo que aprendieron de él en cuanto al trabajo, a la forma de vincularse con la gente, con el público? Yo creo que lo que más nos dejó en cuanto al laburo es el tema de la responsabilidad. Él era un tipo que se levantaba a las 5 de la mañana para hacer radio. Después se iba a un canal, después se iba a hacer teatro. Y sin embargo, además de hacer todo eso, nunca descuidó de su familia, de sus hijos. Fue un excelente marido, un excelente hijo, padre. Fue un fenómeno. ¿Vas crees que fue el legado que dejó o cómo lo van a recordar? Yo creo que su bonomía, su don de gente y que todo el mundo diga en un ambiente que a veces es un poco polémico, que lo querían todos, creo que es un gran logro para todos, para la familia y para todos los que lo queríamos. Hablabas con él, imagino que hizo muchas cosas importantes, mesa de noticias, la tuerca. O sea, ¿había algo que a él lo llenaba de orgullo, que le gustaba más que otras cosas o no? Yo creo que él nació para divertir a la gente. Era como su don en este mundo. Y eso fue lo que nos transmitió a todos nosotros, a sus hijos, a su familia. Los que nos conocen, los mesas, somos una familia bastante de personajes. Andaluzes, decía tu viejo, que tenían el humor andaluz. Bueno, sí. Y bueno, mi mamá también, un personaje muy particular. Así que, bueno, qué sé yo, hoy se fue, pero siempre va a estar. Por lo menos para nosotros y creo que para mucha gente. Bueno, Juan Mordé, muchas gracias. No, por favor. Bueno, Leo, acá van llegando justamente los primeros familiares, Juan Martín Mesa. Viste el rostro, ¿no? Con una sonrisa, con la congoja de haber perdido a su papá, al gran gordo Mesa. Pero con una sonrisa. Yo lo veo con, a ver, el dolor lógico de lo que es el clima en Belorio, pero con la satisfacción de, la verdad, una vida muy linda. La que le tocó ir a Juan Carlos Mesa, siempre rodeado de los más grandes artistas. Un trabajo realmente impecable. ¿Están llegando los famosos ahí? Como Leo, decime, por favor, que estoy escuchando más o menos. Sí, ya llegó algún que otro famoso, porque se espera que vayan arribando. De hecho, hoy Viviana Canosa, Jorge Rial, los saludan absolutamente todos vía Twitter. ¿Se espera la llegue a algún famoso más? Mirá, Leo, recién están llegando los familiares, recién llegó una prima y una tía de Córdoba, y el primer familiar directo fue Juan Martín. Famosos sí, se están esperando la llegada, pero como dijimos en la primera salida, esto viene muy lento, todavía el cuerpo del querido... Sí. Sí, no, disculpá, te interrumpo. Sí, Jorge. Estábamos viendo recién a través del vidrio, estaba ahí hablando seguramente, organizando, preparando todo, al hijo de mesa, es inevitable que sea el hijo de mesa, no se puede esconder, es igual, hasta en el físico, grandote, medio panzón, la cara es igual, es el hijo de mesa, vos lo veías y nada, cuando recién apareció, lo sacabas rápidamente, ¿no? Y hasta está la forma de la sonrisa, la forma de pesarse. Aparte, Jorge, Leo, como él venía caminando por la calle, él dice que viene del palo del padre, pero es parte de los guiones, está detrás de las cámaras, no es muy conocido mediáticamente, pero cuando lo vimos, Jorge, Leo, es igual, es verdad lo que dijiste, Jorge, es igual al padre. Así que nos acercamos y él es tan bueno como el padre, la verdad que se acercó, se paró y está con esa sonrisa. Lo estamos viendo, lo estamos viendo en este momento, saludando a una señora, no sabemos si es familiar o quizá parece, no sé, alguien que se acercó porque lo veía en la televisión a su padre, pero la forma que le está hablando, la forma de pararse, todo, es el padre, es increíble eso, ¿no? Sí, es el papá y está también una prima a la izquierda de él, una señora también de rubia, que ahí la están mostrando, que vino de Córdoba, recién nos estábamos, nos estaban contando que también Jorge, Leo, les cuento, en Córdoba fue un alto impacto la muerte también de Juan Carlos Mesa, porque ella hablaba justamente de la geografía humana que tenía Juan Carlos Mesa con toda la población de Córdoba capital y también allá pegó muy hondo la muerte, es una persona muy querida, no solamente en la colonia artística, sino en la comunidad en general, así que ellos están viniendo de Córdoba, se tomaron un avión, están viniendo de a poquito, la gente de allá de Córdoba. Y corresponde recordar, ya que hablás de Córdoba, digo esto en base a veteranía y no a sapiencia, y habiendo sido oyente, y me atrevo a ponerme en el lugar de muchos que están mirando Crónica ahora, que Juan Carlos Mesa nos regaló también desde la radio, hoy quizás un tanto superada por tanto medio electrónico, nos regaló mañanas inolvidables. Y esto también hay que decirlo, hoy cuando algunos consideran que es el tiempo de honrar a la dictadura, Juan Carlos Mesa nos regaló sonrisas en días donde era muy difícil reírse de algo, y algo también que comuló con Juan Carlos Verdaguer, sin excesos, sin palabrotas, con una calidad y con una sugerencia, y en dupla con un hermano. ¿Quién puede trabajar con un hermano y enaltecerlo merece el respeto? Ahí está entrando, mirá, el otro... Es lo que dicen todos ustedes, ¿no? Un gran tipo. Bueno, ahí está... Gabriel. Sí, 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 ahí está llegando Gabriel Mesa, el otro hijo. Igual, también, igual, salieron todos del mismo molde. Igual, pero miren la sonrisa, Jorge, Leo, miren la sonrisa. Sí, no, no, se nota que... A ver, cuando uno dice a los grandes así, que ya, o sea, nos dejan cuando ya, bueno, tienen una edad muy avanzada, contaban recién si había fallecido su mujer, hacía poco tiempo. Fue el punto que muchos dicen, donde empieza, a ver, el declive de Mesa, quien recordemos que padecía diabetes, y que era muy apegado a su pareja, más de 60 años junto con ella, la muerte de su... ¿Leo? ¿Leo? Sí, te escuchamos. Landricina, ¿no? Bueno, acá está llegando Luis Landricina, don Luis. Acá estamos esperando. Don Luis Landricina, una palabra, un recuerdo de Juan Carlos, a ver qué tiene que ustedes, tan del interior, igual que Juan Carlos. Le voy a decir algo que me mandó un amigo de Rosario, me parecía una frase hermosa, era, él pensaba que yo no estaba enterado, y me dice, parece que Dios necesitaba sonreírsele, y se lo ha llevado a Juan Carlos Mesa, porque habíamos el último trabajo que había hecho, yo lo hice con textos de él, un programa que hicimos en Canal 7, se llamaba Almacén de Campos. ¿Qué significaba Juan Carlos Mesa para nuestra cultura? Mira, Juan Carlos Mesa era uno de los últimos mojicanos así, de estos que defendieron la palabra, la buena palabra arriba del escenario, de que nunca se tentaron con la vulgaridad, nunca se tentaron con algo que atentara contra la reunión de la familia. Escribía para la familia y eso es lo que me hacía su amigo y su admirador. Luis, otro tipo de humor también en esa época, que también era bastante difícil de hacer reír, y Juan Carlos también era un capo en eso. No, mamá, muy ocurrente, muy buena persona, y a veces juntar todo eso en una sola es una suerte, ¿no? ¿Mantenía ese buen humor en el trato cotidiano? No, es un tipo impagable, es un tipo de un gran talento, una gran inventiva, porque él sobre el pucho te iba armando cosas, y son todas cosas muy graciosas, muy ingeniosas y muy originales. Muy bien, Luis, muchas gracias. Muchas gracias, don Luis. Bueno, ahí lo vemos a don Luis Landricina. Toda una generación, ¿no? Un tipo de campo, un tipo de campo, campo adentro también, como Juan Carlos, los grandes chistes, los grandes cuentos de Luis Landricina, contando justamente esas historias mínimas, ¿no? De tierra adentro. Sí, pero lo que decíamos justamente, Rodolfo, cuando llegaba Luis Landricina, cuando uno ve la sonrisa de los hijos, o la actitud que tienen, es porque la persona que se fue dejó muchas cosas buenas, y la verdad que para todos los que hablaban hoy decían lo mismo, no lo recordamos con una sonrisa, porque fue un gran tipo, y la verdad que, bueno, se fue, es así, se murió la mujer, era grande. Sí, lo que pasa con este tipo de artistas, cuando están muy metidos en nosotros, porque crecimos con ellos y vivimos, es que nos duele a nosotros como si fuera un familiar directo, pasó con Olmedo en su momento, pasó con Tatobores, pasa con todos. A ver, Eduardo, vení. Gabi, ahí estamos con Gabriel. Gabi, más allá de que tu viejo fue un capo cómico y un tipo genial, te vemos con una sonrisa, porque esa es la despedida que tiene que tener tu viejo, ¿no? La sonrisa. Sí, totalmente. El viejo se dedicó toda la vida a alegrarle la vida a la gente, y bueno, y eso es lo que toda la familia, sus hijos, todo lo que lo queremos es recordarlo con eso, con lo que dejó él, que fue alegrarle la vida a todos los argentinos. ¿Tiene consciente él del afecto de la gente que hoy lo vemos reflejado en todas las redes sociales, en todos los comentarios? Yo creo que sí, de todas maneras sorprende. La verdad que lo venía hablando con un colega de ustedes, con Juan Michelli, que es amigo de la familia, y que el viejo quería mucho, y me decía Juan lo sorprendente que es tanto cariño, y yo lo agradezco en nombre de toda la familia, porque realmente nos sorprende tanto amor y tanta veneración a una persona que simplemente cumplía con su laburo, pero yo creo que eso tiene que ver con el respeto que papá le dio al público. Lo trató con mucho respeto. Ustedes recién estaban con la Andricina, su amigo, y es una camada de humoristas, de cómicos, que trataron con mucho respeto al público. Y Gabriel, tu viejo tuvo una geografía humana tremenda, ¿no? Porque se ve tan buen tipo, se veía en pantalla, y está reflejado, como decía el colega, acá en las redes sociales, tan buen tipo, esa geografía que muy poca gente tiene hoy. Sí, 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 así como lo veían, como salía en la tele, realmente esa bonomía, esa transparencia, así era él, un tipo generoso en todo sentido, generoso con la gente y generoso artísticamente. Hoy escuchaba a un colega, a un actor, que hablaba de que en los elencos de él no había competencia, había generosidad mutua, él le daba el lugar a cada uno para que se luciera y sacara su propio personaje, y así lo hizo en toda su carrera, tanto en televisión, como en radio, como en cine, etc. ¿Qué es lo que más agradecía él de haber escogido esta profesión? No, el cariño del público, el poder sacar una sonrisa y divertir a la gente, y encontrar eso, y hacerlo con ese respeto. El viejo, en un monólogo que hacía, decía que también se podía hacer humor sin necesidad de decir malas palabras, ese era su lema, y no lo rompió, así como Luis y como tantos otros, como Leloutier, como tantos otros humoristas, han logrado ese estilo, que es muy difícil, lograrlo, y yo creo que la gente lo ha agradecido por eso, y se extraña ese tipo de humor en la televisión. Sí, muchas gracias, gracias por el tiempo. Bueno, los hijos llevan el legado del padre, Jorge, esta cordialidad de acercarse, esta bondad, ser buena persona, la verdad que son una familia Mesa muy bondadosa, respeto, valores que se fueron perdiendo, y acá los Mesa lo van demostrando en un momento también tan delicado, pero con una sonrisa, yo me quedo con ese símbolo. Sí, ahí veíamos las flores que mandó Cris Morena, recordemos, Cris Morena arranca con él en lo que es Mesa de Noticias, Gianni Lunnadei, Gino Reni, Pedro Hugo Carambula, Adriana Salgueiro, él en caso, el de Mesa de Noticias, y él supo romper esa brecha generacional, porque además de trabajar con todos estos monstruos del humor, con Folmedo, Tatobores, logra superar la barrera y llega a los de Adibrieva, a los Cabré, cuando empieza a escribir para Polka, porque recordemos que en su último tiempo había escrito algunas cosas para Polka, demostrando que era una persona que sabía allornarse a los tiempos que corría, ¿no? Hay un elemento muy importante para tener en cuenta en todas las personas que han hablado, tanto en sus hijos como en Luis Landricina, y es el hecho de haber hecho humor con mucho respeto hacia el público, sin apelar al mal gusto, sin apelar a las malas palabras, incluso su hijo Gabriel recién señalaba que la televisión argentina extraña ese tipo de humor, y es cierto, hace muchos años que no se refleja en la televisión un humor de esas características, donde no se apela al mal gusto, donde se cuida justamente por el respeto que se le tiene al televidente, y donde no se llega a terrenos que son comunes hoy, y que hacen otro tipo de humor, ¿no? Bueno, Rodolfo, cualquier cosa... Jorge... ...nos volvemos a comunicar más tarde, vos te quedás ahí, así que cualquier cosa volvemos a hablar. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Lo último, acaba de llegar una corona también del Inca, y se van llegando diferentes coronas de todo el ambiente artístico, toda la colonia, y como siempre decíamos, con una sonrisa para despedir al gran gordo mesán. Bueno, cambiamos totalmente de tema. Ya pasamos a otro que tiene que ver con la justicia y con personas mucho más complejas, mucho más comprometidas que lo que fue el gordo mesa. Vamos a hablar de María Amalia Díaz, te lo había dicho antes. Acá está la declaración. Hoy declaró, recuerdan ustedes, ante la justicia había ido primero el juez...